¡No me verás más! Tengo mucho cuor de cante, déjame respirar Me olvidarás fácil Rápido y sin dolor, pon y lleno a tu corazón Tengo mucho cuor de cante, déjame respirar Me olvidarás sentiname Sé que solo estás, único, un poco lo hay que ver Eres ambiciosa y todo me parece como Mejor dejarme ir, que puedo comenzar No me esperas, más Tengo mucho fuerte más de ti, pues déjame respirar Tu mirarás, tu guardi, tu apri ojito yo Porque lleva tu corazón Sé que solo estamos conmigo, por lo que hay que ver Si tienes la juición, tu recono que aparece como Mejor dejarme ir, que vuelva a comenzar Y aunque ya sabes el dolor, que me cansaste No te guardo vengor, me prendo las vidas No te guardo vengor, me prendo las vidas No te guardo vengor No te guardo vengor No te guardo vengor No te guardo vengor Sé que solo estás conmigo, amor, tú lo entiendes Tienes ambicios de todo, te aparece un poco Y es por dejar de ir, que vuelva a comenzar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!